¡Sonset! ¡Más lento! Tengo que salir de aquí de alguna forma. Tal vez si dejo el campamento por fin termine. ¿De qué estás hablando? ¡Todo esto es tu culpa! ¿Estás diciendo que la industria de los calendarios conspiró para que todos los días se anoyase a ahorrar papel? ¡No! ¡No dije eso para nada! Tienes razón. Es muy obvio. Perdón por secuestrar la camioneta mientras dormían, pero ya intenté todo, menos irme. Hmm. Es posible que ayer un desgarre en el tejido del espacio-tiempo provocara que un punto temporal, o sea, hoy, se plegará en sí mismo y se repetirá. ¡Ya lo has hecho muchas veces! ¡Ok! ¡Ya entendimos! ¡Alto! ¡Ay! Todo esto empezó porque no llegué al concierto. ¿Por qué no terminó cuando las vi? ¿Segura que es solo por post-crush? Seguro te pregunto esto diario, pero ¿qué dijo Twilight cuando se lo contaste? ¡El diario! ¡Claro! ¿Por qué no lo hice semanas atrás? ¡Ya! ¡En serio! ¿Por qué no lo hiciste? ¡Te estás preguntando! ¡Yo misma! ¿Cómo pasé 17 días con mi mejor amiga Pinkie Pie sin pedir ayuda hasta hoy? Eh... ¿Aún crees que se trata solo de post-crush? Malas noticias. La transmisión se averió. Costará mucho repararla. La grúa necesitará el efectivo mañana. ¿Mañana? Claro. Dile que le daré un millón si lo veo.